Hola, 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 ¿cómo están? Espero que estén muy, muy, muy bien. Yo estoy contentísima de estar una vez más aquí con ustedes para compartirles un nuevo video, el cual el día de hoy se llama Me enamoré de mi mejor amigo o amiga, claro, dependiendo de su situación. Y pues bueno, yo digo que este es un tema, la verdad, bastante dado, bastante común y pues que a veces resulta bueno y a veces resulta malo porque a veces pues te enamoras de tu mejor amigo, pero tu mejor amigo está enamorado de alguien más o pues el problema termina con amistades que ustedes tenían, tal vez de años, tal vez de muchísimo tiempo y pues ese sí es un gravísimo problema. Primero que nada, les voy a hablar de cómo se da, cómo es que empieza esa relación. Y bueno, todos sabemos que pues primero se hacen amigos, se conocen, ya sea que dicen por amigos de los amigos, etcétera, etcétera, o de hecho a veces se hacen amigos de los chiquitititos, de que estaban en pañalitos así chiquititos y pues es una amistad bastante larga. Pero digamos que no tienen mucho o tantos años de conocerse pero son bien amigos y tienen un chorro de cosas en común y se llevan súper bien y se entiende porque es muy importante. Entonces digamos que son muy buenos amigos que siempre andan pegados a todos lados acompáñenme a este lugar, acompáñenme a este otro lugar y siendo hombre y siendo mujer, o sea, como son compas pues se acompañan que de compras, se acompañan que a fiestas y a reuniones familiares, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, pues empiezan a compartir muchas cosas, empiezan a compartir mucho tiempo, pasan mucho tiempo ya sea en la escuela, en el trabajo o porque viven cerca de Erescuadra o algo, ¿no? Y pues el compartir tiempo, tanto tiempo con una persona, claro que influye. Ahora ya no se ven pero siempre están en contacto hablando por Facebook, por teléfono y todo, salen de Paris y entonces ahí después de cierto tiempo, de pasar tanto tiempo con esa persona, te acostumbras te acostumbras a estar en contacto con esa persona, te acostumbras a verla seguido y cuando no la ves, es como que, es que algo te falta, te sientes rarito, ¿no? Entonces siempre están buscando. El problema es, cuando te acostumbras tanto a estar con esa persona que sientes que la necesitas y claro que los mejores amigos se necesitan, ¿no? Para, me pasó esto, ey, fíjate que me pasó esto y que caiga en mi casa, tengo que platicar y todo, ¿no? Pero el problema es cuando permites sobrepasar un límite porque entre unos amigos, mejores amigos y algo más que mejores amigos hay un límite para cada una. Hay ciertas cositas que no se deben sobrepasar, hay ciertas cositas que no se deben dejar de hacer o cosas que no puedes hacer. Entonces, aquí viene la parte donde tú empiezas a sentir que tienes un cierto derecho cierto derecho hacia esa persona digamos, van a la misma escuela, en el mismo salón y siempre están juntos, van para aquí, van para allá y de repente tu amigo o tu amiga empieza a hablar con otro del salón y se empieza a juntar con él o con ella y se empiezan a ir a comer juntos y todo entonces te empiezas así como que, ey, 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 aguanta entonces tú empiezas a sentir como que están sobrepasando tu límite esos son unos celos, yo creo que de todos nos pasa, ¿no? celos de mejores amigos, celos de, pues, de compas, ¿no? así como que, ey, aguanta, yo tengo derecho a intimidad, cálmate, así, ¿no? Pero, el problema es cuando empiezas a sentir como un cierto cariño, pero diferente digamos, has escuchado una canción romántica y empiezas a caer, tú solo empiezas como que ay, te empiezas a acordar y te empiezas a reír de algo que te estás acordando o que haya pasado chistoso entre ustedes y luego te empiezas hasta suspiras, ¿no? y luego te quedas así como que ok, 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 aguanta y es como que ahí te maltrepeas como que te quedas como que, ¿por qué me está pasando esto? entonces ahí es cuando ya estás sobrepasando el límite de mejores amigos ahora bien, hay un punto muy importante en este, en este punto es que debes aprender a diferenciar entre es, entre empezar a encariñarte de encariñarte de, de me estás gustando o empezar a encariñarte como o sea, te quiero solo para mí pero no te quiero como algo más y en el, de hecho, este caso se da más que nosotros las mujeres que si tenemos un mejor amigo y una, uno que se la acerca es como que lo celas, ¿no? es como que, ¿qué, acá? pero no porque te guste sino porque a lo mejor no quieres perder esa amistad que tú tienes porque ya sabemos que ya cuando nos ponemos de novios o de novias es como que ya somos más mandil con nuestros novios y con nuestros amigos, ¿no? entonces tenemos que aprender a diferenciar esos dos puntos porque a lo mejor si no alcanzas a diferenciar bien esto puedes llegar a perder tu amistad es decir si tu amigo empieza a salir con una amiga y tú lo empiezas a celar y te habla y ya le conoces bien sangrón y no, pues vete a mandiliar y no, pues es que ya ni me buscan ni nada entonces tu amigo se puede alejar y después te vas a dar cuenta que realmente no te gustaba que realmente pues nada más te dan compas y ya pero uno de los grandes problemas es cuando tú te empiezas a encariñar de más y luego te das cuenta cuando tu amigo o tu amiga empieza a salir con alguien más y lo celas pero no solo te celas te haces sentir mal te sientes triste lo extrañas y te quedas sin caer como que quiera que estuviera conmigo entonces ahí es cuando ya sientes algo más que una amistad pero claro como consecuencia tú te alejas y hay dos razones por las cuales tú te alejas uno pues porque claro te duele te duele ver que la persona que estás enamorada es feliz con alguien más o anda detrás de alguien más y dos a lo mejor te importa más tu amistad que tienes con él que tu amor que sientes por esa persona entonces te alejas para no echar a perder esa relación y te das a ti misma como objetivo de ah pues me voy a alejar un poquito para que se me pase y y para que pues pueda pasar ese sentimiento y ya más adelante que pueda estar cerca de él o de ella no me afecte el problema es cuando te aferras te aferras y yo lo quiero para mí yo lo quiero para mí para mí para mí para mí entonces eso se vuelve una aferración y eso si eres mujer y eso si eras hacia un hombre entonces si se vuelve un conflicto porque pues a los hombres no les gusta digamos darle explicaciones y menos si no eres tu novia ahora bien la pregunta que la mayoría de niños se hacen tú ya te diste cuenta que te gusta ya te diste cuenta que estás enamorada de tu mejor amigo de tu mejor amiga dios mío dios mío bueno tú te das cuenta ¿no? entonces estás en el gran dilema de le digo o no le digo luego dices si le digo a lo mejor a lo mejor él no siente lo mismo por mí a lo mejor ella no siente lo mismo por mí a lo mejor me va a recusar a lo mejor se aleja de mí a lo mejor me va a decir que ya no ya no seamos tan apegados que ya no seamos tan amigos o si no le digo pues me voy a quedar con la duda de qué habrá pasado a lo mejor él siente lo mismo por mí o ella siente lo mismo por mí pero no se atreve por las mismas razones que yo y si no le digo a lo mejor puede dejar pasar que es el amor de mi vida y es que nos conocemos súper bien y esto sigue así así te invaden chorra de cosas y es que hago pero ahora sí que es tu decisión si le dices o no le dices si estás si realmente estás enamorado si estás dispuesto a arriesgarte a decirle sabes que me gustas pero es tu decisión si aceptas o no aceptas pero diciéndole mi amistad está sobre todas las cosas o sea si tú no me llegas a querer yo voy a seguir siendo tu compa y vamos todo va a seguir igual pero todos sabemos que las cosas no van a seguir igual ¿por qué? porque tú le confieses tu amor a la otra persona la persona por tratar de no lastimarte a ti se va a alejar poquito ya no te va a tratar como antes esa es una probabilidad no digo que todos pero es una gran posibilidad normalmente los hombres tienden a hacer eso hacia las mujeres para que las mujeres no se ilusionen y nosotras como mujeres tendemos a veces de seguir iguales pero no nos damos cuenta que estamos ilusionando a nuestro mejor amigo y si somos mejores amigos claro que los conocemos ahora bien en el caso de los hombres que digamos que son un poquito más aventados digamos no estoy generalizando pero la mayoría si se atreverían a decirle a las amigas ¿sabes qué? pues me enamoré de ti y todo ¿no? y las mujeres no entonces ¿qué hacer? ¿le dices o no le dices? yo podría recomendar que sí debería de decirle claro que primero debes darte cuenta si realmente te enamoraste si realmente te gusta si realmente estás dispuesto jugárteles por esta persona jugárteles por esta amistad vale aviéntate si realmente estás dispuesto ¿qué puede pasar? ¿qué puede pasar conmigo tantos años y si te conocen y son buenos compas la otra persona va a aceptar? punto y aparte todos sabemos que si empiezo a pasar mucho tiempo con una persona si comparten muchas cosas aunque no sean mejores amigos hay mucha probabilidad de que uno u otro salga enamorado y el otro lastimado lamentablemente aunque hay muy buenas ocasiones que la verdad suerte o dos de aquellos que les pasa que los dos se enamoran y tienen una relación súper fregona y súper curada y te quieren y todo y se dan súper bien pero no en todos los casos es así entonces tú tienes la oportunidad de saber si realmente quieres pasar tiempo con esta persona si yo conozco a alguien y empiezo a pasar un chorro de tiempo con esta persona y nos hablamos todos los días te acostumbras como dije hace rato te acostumbras pero cuando esta persona lo dejas de hacer sientes que algo te falta y te sientes así como que ay y lo viste extrañar y es cuando nos decaemos y nos sentimos como que aguitaditos y todo entonces sí deben de tener mucho cuidado con eso antes de ese es en el caso si no son mejores amigos porque si no son mejores amigos yo no soy un compas y todo pero si no son mejores amigos te acaban de conocer y todo que hay intereses que a los dos está súper válido pero ahora sí que en el caso de los mejores amigos que ya llevan mucho tiempo conociéndose sí se debe tener mucho cuidado yo digo que a todos todos nos ha pasado eso que creemos que estamos enamorados de nuestros mejores amigos te digo porque a mí me pasó una vez y entonces me di cuenta de que ay no o sea no estoy enamorada nada más del cariño que le tengo y todo pero no o sea realmente no era cariño de afecto de pareja sino de mejores amigos y lo celas y todo pero pues o sea tiene que tenerse mucho cuidado con eso saber balancear las cosas saber diferenciar si realmente estás enamorado o no porque a veces a lo mejor ni siquiera estás enamorado y ya estás perdiendo una relación de años de amistad entonces se debe tener muchísimo cuidado con eso no está muy abarcado el tema pero yo creo que todo nos ha pasado así que tenemos que tener mucho cuidado en eso y pues muchas gracias por haber estado unos minutos aquí más conmigo les agradezco muchísimo espero que se la pasen muy bien espero que les haya gustado dejen sus comentarios abajo y acuérdense de suscribirse a mi página y al canal de YouTube besos y muchas gracias y acuérdense y acuérdense y acuérdense y acuérdense y acuérdense